Hola, mi nombre es Andrés He venido a este mundo para destrozar a José Nantes Es tonto Hola, muy buenas Vamos a hacer el modo Liga Bueno, vamos a hacer Voy a ganar el modo Liga Y ahora juega el Bayern Contra Italia, y yo soy Italia Vamos a seguir la serie Y en la descripción estará el canal de José Para que veáis el sorteo Porque hicimos sorteo en directo Partido contra Italia Es que hubiera puesto continuar Y ponía detener simulación Simulación hasta el día del partido Me ha acojonado Como se nota que no has jugado mucho este juego Siguiente partido Dirigir mi equipo ¿Por qué? No Claro, como simulamos los primeros partidos Porque eran equipos No Si eran equipos nuestros A ver ¿Qué coño hace Jovinco? Aquí Diamanti ¿De qué equipo era? Sí, yo todavía está Diamanti Dinatales Madre mía Madre mía Esos son los chicos que Ya tenemos el USB para jugar con el mando ¿Qué error Garrafal? ¿Eh? ¿Qué lo estaba lesionado? ¿Pero en la Juventus? ¡Ah! ¡No! Eso, tío Qué error Garrafal del FIFA Claro, claro Bueno, venga, vamos a jugar Buah, tío Cali Nación le has puesto a la Roma ¿A la Roma? Sí, a Italia A la Italia ¡Ah! Un partido Ah, espera, que lo he puesto en los suplentes ¿Cómo que lo he puesto? Mira, que lo he dejado aquí Ah Pues quitaré a este Qué pontea muta ¡Hala, va! Ahora sí ¡Bayern Italia! ¡Ganará! Ojalá ganara yo Pero no me gusta Mi equipo ¡Hala! ¡Vamos, Bayern! Yo rojito ¿Eh? Azul contra rojo Dirección del equipo Ah, bueno, es que estoy bien Joder, tío Con el equipo que tienes Lo que me sabe mal Es que no están actualizados los jugadores Ya ¡Eh! Ya le pasó Vamos a hablar ¿Quién ganará el Balón de Oro? Ribery ¡Ribery! Ojalá lo gane Ribery Es que Mucha gente habla de que Cristiano ha hecho un... Mucha gente habla de que Cristiano ha hecho un temporadón Pero Ribery es que ha hecho triplete Ribery es un crack Y se ha puesto al equipo Pero que Ribery te lo dedico, hombre Y se ha puesto el equipo El Bayern a sus espaldas ¡Vamos! No Está bueno Ya no me da Ay, estoy resfriado al tío A ganar ¡Vamos! ¡Dale caña toro este! Es que no puedo jugar contra mi Talia, tío Te jodes No, te dije que si lo querías Lo podías coger Pero no te iba a dar el Bayern ¡Mi Bayern! ¡Madre mía! ¡La falta! ¡Madre mía! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¡Presión matutina! ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo sin coger un joystick! ¡Ahí está! Tío, ¿cómo se ha abierto la banda? Digo, de lado ¿A que sí? Es lo que me ha pasado a mí antes ¡Muah! ¡Uf! ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo! ¡Te jodes! ¡Uy! ¡No quiero! ¡Corre! ¡Corre! A ver, es que esto de grabar a las 4 de la mañana ¡No! ¿Qué? ¡Bueno Andrés! ¡Bueno! ¡No! ¡Pero se ha apretado el círculo! ¡Bueno! ¿Por qué? No me jodas, espérate Te cambiaste los controles ¡No me los cambié! La madre La madre que me parió ¿Cómo? ¡La madre! ¡Me cago en la! La madre Tienes una suerte Que no te la acabas de creer ¿Y el palo qué? ¡Hombre! ¡Comparame el palo a un chute Que se ha ido por arriba Porque los controles estaban cambiados No tenía futuro Bueno, tuya Nada Corner para mí ¡Cabrón! ¡No! ¡No! Me gusta más grabar cuando no hay nadie en casa Normalmente no tienes a nadie los viernes en casa ¿Tieres? ¿De meses? No ¿Grabado uno de los domingos de normal? Mmmmmmm ¡No! ¡Uf! Vale, venga Mmm, qué bueno No se puede comer jugar así ¡No! ¡Venga! ¡Uf! Me cachondeo en tu cara ¡No! ¡No! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Sí! Es que se ha puesto a ladrar la perra Me ha dejado un drago ¡Qué guapo! Por el amor de Dios Madre mía Madre mía, qué calidad Es que estoy resfriado y no corro bien Claro, claro, claro Tus dedos no van tan rápido Yo estoy resfriado ¿En serio? Yo todo el año estoy resfriado Y en clase, tío, tenía los dedos en celados y no escribía Yo estoy todo el año resfriado Yo tengo un resfriado crónico ¡Piri papi! ¡Piri papi! ¡No! 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 ¡Piri p... Tío! ¡Tío! 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 ¡Abandonen! Madre mía Me han enganchado a decir abandonen, ¿eh? No sé por qué Bueno ¡Tío! ¡No! ¡Mierda! He cambiado el jugador sin querer ¡Corre! ¡Vamos! Mi abuela corre más o eso dice vale eso lo dices tú no, eso lo dice mi abuela dice yo a toda la corría mal yo esas trampas, no sé defender ahí al primer toque lo debía intentar a ver si me salta el copyright a mí me salta por nada los videoblogs que he hecho tenía uno con copyright y no había música ni nada corre, corre qué bien, qué bien bloqueo por el amor de Dios qué gusto a ver si te digo hola copyright venga si, si yo he tenido que quitar la música del Minecraft por copyright del Minecraft, ¿eh? estamos hablando del Minecraft copyright en la música del Minecraft es que la música del Minecraft música celestial no, pero es que han dicho que en los gameplays van a poner que no se puedan grabar sí, sí, sí ¿por? no sé he oído que a partir de ahora los gameplays no se podrán monetizar y ahora por nada pues el otro día están viendo un directo de Alex del Capo está haciendo un video en directo no, pero no hay spoiler es para decirte ya ves que es para tu canal es para decirte lo que ocurrió está haciendo un directo del Naruto no sé qué es que no sé cómo se llamaba el juego Naruto no sé cuántos y y resulta que en medio del directo se le paró el video copyright no por la empresa que era Namco la empresa que hace el juego corre le pararon el video por copyright y le dijeron que una falta más así y no podría hacer directos vale 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 venga venga vamos a ver los del YouTube cómo están un saludo los del YouTube eh te lo juro me encanta la lotería me encanta y pensar que la Juventus y pensar que la Juventus se ha quedado fuera la Champions eh por qué no corro se ha quedado fuera la Champions no se lo sabe eres un cabrón me oyes ¿sabes que la Juventus se ha quedado fuera la Champions si si es claro no pero es verdad se ha quedado fuera la Champions y ha entrado el Millian el Millian el Millian equipo equipo mítico el Millian venga vamos a jugar espérate que estaba jugando en defensa porque estaba lo sin claro disculpe vamos a jugar a tope ya tío ¿por qué me paran? no lo sé Eeeh ¿The fuck? buena Banna todo es así joder Uuuh tío ¿por qué corres en direcciones de puesta? Uuuh joder hago momentos raros No llega Llega el tuyo ¿The fuck? ¡Corre, corre! Pero tío, esto no lo entiendo No llega, no llega Ahí pase De mierda No entiendo que me pasa Pero tío Pero tío, ¿has visto eso? No sé cuántas veces fallado en una misma jugada Veinte No, no, veinte o más Muy bien Vamos ¿Qué? ¿Qué? Riveri, ¿sabes? ¡El tobillo! Pero tío, si es que no le he hecho nada Tío, has matado a Riveri Pero si no le he hecho nada ¿Has matado a Riveri? ¡No! Muérete ¿Qué vas a poner ahí? No sé, tío ¿Tienes a Kroos? No sé qué hace en el banquillo, pero bueno Dale, caña torreta ¡Mi tobillo! ¡Qué jodes! Tío, eso es trampa Tenía yo el balón ahí en superjugada Disculpa del árbitro Todo, olvido, déjala seguirte Vamos Madre mía No, pero tío Tío ¿Ha pitao falta de quién? ¿Qué pita? No sé, si nada Ah, si nada, vale Digo A ver Te he hecho dos tiros a puerta No Bueno, entre los tres palos Yo uno Y eso se aporta tu Precisión Cien por cien El de los dos, tío Qué cracks Eh, no Yo te he hecho un tiro que lo ha parado Buffon Ah, pero iba afuera Vale, por eso Muy buena Vale Jugador ¡Qué pero pasará, tío! Como las tías Joder El cambio de jugador Ese se ha operado para poder estrellarse ¡Ah, tío! He dicho Que él Bueno, no he dicho nada Pero Era para aquel ¡Vamos, abandonen! ¡Y, me cago en! ¡No, no! ¡Uf! Había pensado el X ¡Vamos! ¡Venga! ¡Corre, tío! Qué buen Bloqueo me ha hecho el defensa, eh Hay que aplaudirlo No, pero, tío Italia no juega así Es que, tío Italia juega mucho el toque últimamente ¡Ah! Tío, le he dicho al otro Igual, igual Te falta Ah, sí, lo tiene Digo en la lluvia Joder, tío ¡Ay! ¡No, ese no! Tío, te he dicho al debajo Dame el balón Joder, tío Es que no hacen en el pase rápido No me gusta Que no la pases rápido ¡Corre! Tío, ya ves Tienen 20 años ¡Oh! ¡Qué calidad, eh! ¡Para la! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Ahí! Bueno Bueno, bueno Joder, tío Es que Le he dicho De cabeza Le he dicho Pásala al primer toque No, no la ha pasado ¿Qué piches eso? ¿Qué piches, cabrón? ¡No! ¡Me cago en! Había uno La frontalis ha ido Muy bien Vamos, abriendo la banda Tío, no hay nadie Por aquí No Es que el delantero Es dentro ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Qué suerte! Al igual ¿Cómo que no? Se me ha quedado solo ahí Creo que era Casano Por un fallo No, pero se me ha quedado solo ahí Y me he vuelto atrás No pasa No pasa Tío, déjala pasar Estoy callando que el pase aún te ha ido, tío ¿Eh? Ya, pero yo lo quería al otro jugador Bueno, pero aún así te ha ido, tío Pero era gol, tío Pero tío, qué suerte tienes Hostia, en los rebotes Y después dices de mí Pero mal te lo llevas tú Así que no te coges Uff Tío, tenía el mando así Te jode Se pone bajo de rival De igual Maloteling Joder, tío Ahí no le he dicho Fuera Ahí, ahí Es que, tío No consigo hacer que los jugadores suban No Dame el balón Mira Vamos Joder, tío Y no salirme los putos pa' hacer Ah Ni a mí No No Vamos por el 73 No, lo veo Joder, tío Te quito el balón mirándote Ah, sí Era 73 Parecía No Uy Joder, tío Balotelli ¿Pero qué ha hecho? Ha dado un salto No llega No llega Venga, hombre Vamos, chicos No, tío Puto primer toque De este juego Fuera Tío, ha tirado super mal Ya No sé por qué dices Buf Porque eres un perro Buf Bua Venga Llega mi madre Venga No Joder, tío No No Tío, qué suerte Qué suerte, tío Los rebotes Y después te quejas de mí Y los rebotes van a ti Uf, tío Venga Qué buena jugada, eh Si es jugando como jugaba yo antes en la Roma Cuando no sabía jugarlo Por No 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 me lo creo Para donde Newell No me lo puedo creer Qué suerte has tenido Para donde Newell Tío, creo que ya tienes título para el vídeo Yo le pondría Para donde Newell No Lo ha vuelto Tío, qué suerte tienes Qué buena, tío Qué buena Dale Qué suerte tienes Por el amor de Dios En Como Márquez Me voy a cagar en todo, eh Eh, pero qué ha hecho Pero si la he pasado Vamos Eh, tío Vamos Tío, me cago en la puta Pero por qué chuta Si es que la he pasado Vamos Atrás, atrás Defiendan Vamos Abandonen Qué buena Qué buena, tío Qué asco Qué buena bastuva Marchisio da mal asco Madre mía, tío Qué suerte tienes Por el amor de Dios Vamos para arriba Ya ha sido raro que no Pero, tío ¿Por qué me cambia el jugador? Que no quiero que cambie Vamos Tío Me cago en la puta Pero por qué coño Me cambia el puto jugador Si no quiero que cambie Tío ¿Ha apretado el cuadro Y por qué ha hecho ese tiro? Es que tío Yo no entiendo Ola Es una mierda Es ese Tío, el de Whatsapp del grupo Ay, ahí no te he dicho, tío Ahí no le he dicho, tío Me cago en la puta Es que Hace lo que quiere Me cambia los jugadores ¿Qué? ¿Tienes una suerte que no te la creas? Piri 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 papi Pero bueno A ver Javier Martínez, tío, mejor Dos a uno Quiero ver los datos, tío ¿Tienes una suerte? Qué buena Al igual, has tenido tú más posesión Si en la segunda parte he tenido yo el balón nada más Al igual, tío En la segunda parte En la segunda parte He hecho cuatro tiros, hombre Yo, tío, también, no te jode Madre mía Tienes una suerte que no te la crees Mira, precisión con los tiros Precisión con los pases Te gano Es que Madre mía Bueno, pues Estaba bastante difícil el partido, eso sí Hay que admitirlo Así que bueno, esperamos